Quiero volver, quiero volver a tus brazos Quiero volver, quiero volver, quiero amarte Quiero volver, quiero volver, ven conmigo Quiero volver, quiero volver, no te vayas Desde el día en que te fuiste, yo no he sabido nada de ti Desde que tú te marchaste, mi corazón llora por ti No sabes como te extraño, yo necesito todo de ti Quiero amarte entre mis manos, quiero que seas por siempre feliz Quiero que tú te vayas, sin tus caricias, no sé vivir Y amanecer en tus brazos, yo quiero volver Quiero volver, quiero volver a tus brazos Quiero volver, quiero volver, quiero amarte Quiero volver, quiero volver, no sé vivir Y amanecer en tus brazos, yo quiero volver Quiero volver, quiero volver a tus brazos Quiero volver, quiero volver, quiero volver Quiero volver, quiero volver, ven conmigo Quiero volver, quiero volver, no te vayas Quiero volver, quiero volver a tus brazos Quiero volver, quiero volver, quiero amarte Quiero volver, quiero volver